Hermanos y hermanas, este es un regalo para el pastor Guillermo Salazar, el drama titulado Una vida con Jesús. Realizado por la iglesia adventista del séptimo día en San Marcos Lempa, Jiquilisco, El Salvador. Realizado en una fecha sábado 21 de diciembre de 2013, en un culto de agradecimiento en la iglesia Nueva Jerusalén de Zacate Coluca. Esperamos que lo disfruten y que sea de su agrado. Hola amigos y amigas y hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestra iglesia, bienvenidos a la casa de oración. Hoy tenemos un diálogo mágico, real de ternura. Y la imaginación en la cual un día cualquiera el predestino se quejaba por todo. Y cuando el mañana caminaba y se juntaron, inició una conversación sobre el futuro. Para todos ustedes, que también nos hacemos la misma pregunta sobre el futuro, prestar atención a lo siguiente. Como piedras preciosas, yo, dice, te fundé, dice el Señor. Y dejé, desde antes de tu concepción, Pastor Salazar. Cuando estuviste, solo cuando eras un niño, en todo tu camino estuve. Estaré contigo, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué Señor me pedí? Ay, señores, yo soy el predestino. Ay, ¿qué quieres decir? Jesús, ¿qué quieres decir? Yo soy el predestino. Escuchen lo que quiero decir. Cuando me aburro, salgo. Casi el monibundo es el pasado en la historia. Ay, lléganme con la vida. Son fuertes raíces viejas. Te ayudan. ¿A dónde están las viejas? Te ayudan raíces. ¿A dónde están que se aferran a la vida? ¿A dónde están que simplemente se esconden, queriéndose alejar del olvido? Ay, señora, el presente es un regalo. Y usted lo desperdicia, hombres y mujeres, como todos, los tiran a la basura. Ay, con los dos queridos. Yo soy el mañana. ¿Qué tanto barco sea, predestino? Porque te quejas de lo que mi remolio no es tuyo. Y mucho cuidado, que no te permito hablar en mal del futuro, porque yo soy el mañana. ¿Hablabas? Yo no hablo en mal de día. No digo nada. Tú no existes. El mañana es incierto, como puede o no puede ser. Un ejemplo le diré. La salvación. El plan de Jesucristo. Él murió. Por ti, por mí, por todo. Ahora le pregunto. Te pregunto mañana. Dime, dime. ¿Quién no quiere ser salvado? ¿Por qué la humanidad desperdicia tanto? ¿Por qué? ¿Quién no quiere tener la vida eterna? Quizás haga razón, predestino. Pero a ellos se les dio el libre albedrío. Pero hay algunos humanos que luchan y se apartan y conocen de Dios y su plan de salvación. Hacen buen uso de su nombre. Además, tú dices que el futuro es infierno. Y entonces, yo como mañana, no estoy terminando de escribir. Porque te muestro de alguna vez que alguien, te voy a contar la vida de un niño. Y me dices qué opinas. Ven, ven, agradecido. Ven, ven. Acompáñame si quieres. A ver, dime mañana. Dime. ¿Qué es lo que me quieren decir? ¿Tantos cristianos que no valoran lo que tienen? Que Jesucristo vino a la cruz y murió. Se clavó a sí mismo en un madero. Porque él tenía el poder para negar las cosas. Pero sin embargo, valoramos los detenientes. A esos de los diez, a esos cristianos que van, cada sábado. Simplemente para que no digan los hermanos que ya no soy cristiano. Porque me da pena. Porque asolapados son. ¿A esos cristianos lo refieres? No. No, no me refiero a esos hijos cristianos. Te estoy donde voy a contar la historia de un niño. Es de una familia pequeña. Son dos hermanos. Y dos hermanos. Hermana, papá y mamá. Su padre trabaja la joyería. Y ese niño aprendió ese difícil oficio. De vez en cuando, a tembana edad, él se consagró a Dios. Ese niño era exímido. Va a ser exímido. Pero, ¿sabes? Va a ser consagrado para Dios. Va a poder servirle. Va a poder servirle. Y muchos se aclararán de lo que él podrá lograr. Porque muchos ni siquiera se imaginan lo que él va a lograr. Aunque todos lo ven. Como que no puede hacer nada. Allí, sentaditos, se quesa. No quiere participar en nada. Pero Dios le tiene un destino. ¿Qué hacer es? Él ayuda, él va a ayudar en todas las cosas que la mamá le diga. Va a ser un buen niño. Un ejemplo antes de irnos. ¿De quién me estás hablando? Ah, me estás hablando de Guillermito. Ah, sí. Si, Guillermito lo conozco. No, ese niño es consagrado a Dios. Es conforme a la unidad que Dios quiere. ¿Su padre es bollero? Sí, sí, sí. Claro que sí, mañana. Él, eso sí. ¿Querés que te siga contando? Claro que sí. A ver, sí, claro que sí. A ver, dime que está predestinado y escrito que posiblemente si Guillermo se mantiene en las cosas de Dios y toma las decisiones correctas en el momento adecuado, ¿será un productor o será un guayero o será un arquitecto? Dime predestinado. Ay, tú pareces gallina jacacúa. Yo te voy a decir así. Ay, Dios, yo soy el predestino. Él será predestinado. Y será anciano de iglesia. Y a muy temprana edad será considerado. ¿Para qué crees que? Pero también Guillermito sufrirá. Él sufrirá. Le dirán de todo. Llorará. Pero él se permanecerá siempre. Será ordeno bíblico. Dentro de su iglesia deberán ese talento. Y se lo sabrán reconocer. Tanto temprano, mi hermito, Dios lo restaurará. ¿Quiere que te siga contando la vida de los dos? Pero también me alegría. Y más, déjame decirte. Él, como cristiano, tendrá una gran familia. Con la gran familia espiritual. La cual no podrá contar. Huelga, mi hermito, huelga. Huelga. La gran familia es una vida complicada. Ay. Espérate. Yo aquí tengo conmigo. No se me olvida. Mira. Si me ha reyate conmigo. Va a ser anciano. Pero antes va a ser diácono del iglesia. Pero vamos a buscar volver. Mira. ¿Aca? Ah. ¿Usted se ve? ¿Usted se ve? ¿Usted se ve? Mira. Dice el mismo. Dice. ¿Quiere que te da? Un obrero. Y en el comienzo. ¿Usted lo llamará? Yo le dirá. Guillermo, ven. Porque el colegio de teología. Porque el ministerio de pastor. Me llamo. Pero se adoro. En 2009. Y con un alazón. Nacerá un gran pastor. Y todos le llamaremos. Pastor Guillermo. ¿Qué tienes más que te encuentres? Dime. Dime porque tengo todo lo que se quiera. Mira. Te puedo decir que sonrías. Pero. Que no son amargadas.